...como la paciencia de sus habitantes. Medellín se consolidó como el segundo destino turístico en Colombia. La capital antioqueña supera en cifras a ciudades tan significativas en esa materia como Santa Marta. Superada solo por Cartagena, Medellín fue la segunda ciudad del país más visitada por turistas en el 2009. Mientras la primera ciudad tiene un 38%, la capital paisa registró un 22%, seguida de Bogotá con el 21%. Y otro dato importante es que la gran mayoría de estas visitantes son jóvenes, entre los 30 años y los 40. Medellín pasó de recibir 95.707 visitantes en 2008 a 127.000 en el 2009, un aumento del 33% según cifras de ProExport. Un gasto promedio entre 1.000 y 2.000 dólares en una estadía de 13 días, lo cual deja a la ciudad de Medellín un buen trato económico, ya que ese dinero es circulante entre taxistas, meseros, clubes... Quienes más apetecen la capital antioqueña son los turistas de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y México.